Muchísimas gracias, doctora Elsie Sierra, por invitarnos junto con la Cámara Guatemalteca de Periodismo a este encuentro y un fraternal saludo a todos los colegas, directores de medios de comunicación, editores, reporteros, columnistas, a quienes están presentes y a quienes nos siguen a través de esta transmisión virtual. Me siento en casa conversando con colegas sobre problemas que nos atañen a todos y que atañen a toda la sociedad porque la libertad de expresión y la libertad de prensa son derechos constitucionales que están hermanados, no son patrimonio de nosotros los periodistas, son patrimonio de los ciudadanos, tal y como lo concibe la Constitución Guatemalteca, también lo concibe la Constitución nicaragüense. Las imágenes que acabamos de ver resumen algunos de los eventos de la crisis política de Nicaragua de los últimos tres años, desde las protestas de abril de 2018 hasta hoy, antes de que se produjera la última oleada represiva que empezó en el mes de mayo, junio, julio, agosto y todavía el día de ayer se capturó en Nicaragua a un nuevo preso político, a Irvin Larios, un activista de los movimientos sociales. También en este periodo, que no lo cubren estas imágenes, se produjo el segundo asalto a la redacción de Confidencial el 20 de mayo. Se produjo también la captura y la criminalización del periodista deportivo Miguel Mendoza, que está preso desde hace más de 70 días. Miguel Mendoza es un cronista deportivo y un bloguero, que está siendo criminalizado con esa ley llamada de ciberdelitos. Y también se ejecutó la toma policial del diario La Prensa el 14 de agosto, lo cual incluye la captura del gerente general de La Prensa, Juan Lorenzo Holman, el cierre del periódico, la ocupación de la imprenta, que ahora solamente La Prensa está informando a través de su plataforma digital. Esto ha significado también una nueva ola de exilio de periodistas, incluyendo a mi persona. Estoy en Costa Rica desde mediados de junio para poder seguir haciendo periodismo. De lo contrario, estaría silenciado como mis colegas o estaría seguramente preso en la cárcel de El Chipote. Esta nueva ola de represión que estalló en Nicaragua en los últimos tres o cuatro meses está directamente relacionado con la decisión de la dictadura de eliminar las posibilidades de que las elecciones del 7 de noviembre sean verdaderamente una elección libre, transparente y competitiva. Hoy hay 37 presos políticos, además de los otros 120 que ya existían en las cárceles de Nicaragua. Pero entre estos 37 presos hay 7 precandidatos presidenciales de la oposición que representan a todo el espectro político y social de Nicaragua. El doctor Arturo Cruz, profesor del Incae, ex embajador del gobierno de Ortega en Estados Unidos. Juan Sebastián Chamorro, economista, ex director de Funides en Nicaragua y que es uno de los participantes en las protestas de abril en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Félix Maradiaga, un politólogo y también activista, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Mi hermana, Cristiana Chamorro, expresidente de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que está siendo criminalizada. El líder campesino Medardo Mairena, que ya estuvo preso una vez y torturado durante los meses de julio 2018 hasta mediados de junio de 2019. El periodista Miguel Mora, que ustedes lo vieron en este video, propietario de 100% Noticias, bueno, lo echaron preso, le cerraron el medio y Miguel Mora decidió seguir luchando a través de la política y anunció su aspiración para ser candidato presidencial. También está preso y secuestrado. Y el doctor Noel Vidaurre, un abogado conservador de una orientación de centro-derecha que también está preso, en ese caso particular, bajo arresto domiciliar. Además de estos líderes políticos que se habían propuesto desafiar a Ortega en las elecciones del 7 de noviembre, hay más de 20 líderes políticos y cívicos, y esto incluye dirigentes campesinos, estudiantiles, periodistas, empresarios, defensores de derechos humanos. Y también el régimen eliminó la personería jurídica de los únicos dos partidos políticos que verdaderamente podían representar a la oposición, el Partido de Restauración Democrática y el Partido Ciudadanos por la Libertad. ¿Cómo puede el régimen de Ortega tomar toda esta clase de decisiones? Bueno, esta es ya la consecuencia de un régimen que tiene el control absoluto de todas las instituciones del Estado, incluyendo el Poder Electoral, la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia, el control de la policía, del Ejército y de todas las instituciones del país. De manera que estas elecciones del 7 de noviembre, que de previo los nicaragüenses sabíamos que no serían transparentes ni justas, precisamente por este control absoluto que el partido de gobierno ejerce sobre el sistema electoral, que además prohibió la observación electoral internacional y reforzó el control partidario del sistema electoral, de todas maneras el gobierno decidió eliminar la competencia política. De manera que el 7 de noviembre en Nicaragua no habrá elecciones, habrá un ritual de votaciones, pero no son unas elecciones donde habrá alguna competencia. Son votaciones de partido hegemónico, porque ciertamente en la boleta electoral, además del Frente Sandinista, hay otros cinco partidos políticos colaboracionistas, el Partido Liberal Constitucionalista, el Alianza Liberal, el Partido Apre, un partido llamado Camino Cristiano, que son los que en Nicaragua históricamente se conoce como partido zancudo, partido chupasangre del presupuesto de la República, que no tienen ni siquiera credibilidad, ninguna representación en electorado. De manera que hoy por hoy en Nicaragua se cerró la vía electoral, esto no resuelve la crisis nacional que se ha prolongado en estos tres años y por el contrario viene a agravar el problema nacional. ¿Cómo fue posible esto? O como decía la novela de Vargas Llosa en Conversación en la Catedral, ¿cuándo se jodió Nicaragua? Esto no empezó el 20 de mayo, ni empezó ni siquiera el 18 de abril. Realmente estamos ante un proceso de consolidación de una dictadura que primero tuvo el perfil de una dictadura institucional, controlando todos los poderes del Estado, y luego esta dictadura derivando en un régimen familiar personalista a raíz de las protestas de abril de 2018 se convirtió en una dictadura sangrienta responsable de crímenes de lesa humanidad y hoy da un nuevo paso y pretende convertirse también en un régimen totalitario, es decir, un régimen que incluso pretende cercenar la libertad de conciencia. Todo esto ocurrió en una década y media y posiblemente incluso desde antes, cuando el señor Ortega era líder de la oposición. Y en el transcurso de estos 15 años hubo dos reelecciones de la presidencia de Ortega, la primera inconstitucional en el año 2011, la segunda en 2016, y ahora va por la tercera, en este 7 de noviembre, con su esposa Rosario Murillo como candidata a la reelección en la vicepresidencia. Voy a regresar a este momento de la actualidad, pero ahora quiero ir un poco para atrás, para contar un poco la génesis de esta dictadura y también de su relación con la prensa y la libertad de prensa. En Nicaragua hubo momentos de grandes esperanzas que se frustraron en el camino. La revolución de 1979 derivó en una guerra y finalmente en una guerra civil y una guerra de agresión y un descalabro de la economía nacional. Y finalmente en 1990 se celebraron unas elecciones fundacionales que marcaron el fin de la revolución. Mi madre, Violeta Barrios de Chamorro, ganó la presidencia de la República por una sólida mayoría política e inició un proceso de transición de la guerra a la paz que condujo al desarme de las Fuerzas Armadas de la Contra y asentar las bases para el restablecimiento de una democracia representativa y de una economía de mercado. Y ahí se abrió una nueva esperanza en esta transición democrática en Nicaragua. Daniel Ortega entonces se convirtió en el líder de la oposición frente a tres gobiernos, el gobierno de Violeta de Chamorro, el de Arnoldo Alemán y finalmente el del ingeniero Enrique Bolaños. Gobiernos que fueron confrontados desde abajo por el líder de esta fuerte minoría política que representaba la base social y política del Frente Sandinista, entre un 30 hasta un 40% del electorado, con azonadas, chantajes, e inició una política de toma del Estado desde abajo y más adelante desde arriba. En el año 2000 se realizó un pacto político con el entonces presidente Arnoldo Alemán que prácticamente partidizó todas las instituciones del Estado, repartió el control y el poder de la Contraloría, del Poder Electoral, de la Corte Suprema de Justicia, entre estos, y además redujo el umbral para ganar elecciones en primera vuelta del 45 al 35%, que era prácticamente el techo electoral que tenía Ortega. La regla era que se podía ganar en primera vuelta con 35%, teniendo cinco puntos de ventaja sobre el 50% de los votos, con el 40% de los votos, porque la mayoría entonces representada en el Partido Liberal tenía más del 50% de la votación. Pero en 2016, en las elecciones del 2016, Ortega ganó en primera vuelta en una elección razonablemente democrática con el 38% de los votos ante una división del electorado que sumó más del 56% entre el Partido Liberal que se dio de renovación sandinista. No era inevitable el regreso de Ortega al poder, no era inevitable el regreso de este proyecto autoritario en Nicaragua. Sin embargo, hay que consignar que lo que hace posible el inicio y el retorno de este proyecto, por una parte, es el fracaso de los partidos políticos democráticos, de las élites políticas, es el fracaso también de las élites económicas. En Nicaragua hubo una modernización económica, pero no se consolidó un Estado que echara raíces y que le ofreciera también soluciones a la gran mayoría de la población empobrecida. La economía se modernizó, pero los beneficios no llegaron a la mayoría de la población. Ortega mantuvo una sólida minoría que finalmente le permitió regresar al poder para quedarse. Regresar al poder no para esperar la alternabilidad del poder en una futura elección, sino para quedarse. Pero yo quiero insistir en este punto de que las dictaduras no son inevitables y por el otro lado las democracias tampoco son eternas. Las democracias pueden colapsar cuando las fuerzas democráticas y ahí incluyo a los partidos políticos, ahí incluyo a los sectores empresariales y a la sociedad civil y a la prensa independiente no tiene también la capacidad de identificar esos momentos de ruptura y esos momentos de crisis y de regresión. Nosotros creímos en el año 2006 y en el año 1996 que en Nicaragua la libertad de prensa y la libertad de expresión eran intocables, que eran ya políticas de Estado que estaban incorporadas dentro de nuestra cultura política y sin embargo eso no fue así y creímos que el ejército de Nicaragua se había despartidizado y que la policía se había profesionalizado y Ortega regresó al poder en el 2017 con un proyecto de nuevamente cooptar y politizar todas las instituciones. Cuando Daniel Ortega regresó al poder en el 2007 hizo promesas de respetar a la libertad de prensa, de combatir la corrupción y de nunca aplicar la censura. Todas esas promesas la historia demostró que eran completamente falsas y desde el inicio se estableció una relación de hostilidad y tensión con la prensa independiente y la sociedad civil. Yo creo que es importante remarcar la diferencia que hay entre un gobierno democrático e incluso algunos que tienen tendencia autoritaria y un gobierno que tiene más bien una inclinación abiertamente dictatorial. Los gobiernos democráticos compiten con la prensa, compiten por fijar la agenda pública y sí, hay tensiones y a nosotros nos toca fiscalizar a los gobiernos y creo que los buenos periodistas nunca quedamos bien con ningún gobierno y probablemente con nadie si nos debemos verdaderamente a la audiencia. La diferencia con un gobierno de inclinación autoritaria como el de Ortega y ahí incluyo también al de Hugo Chávez y al de Rafael Correa en Ecuador es que definen a la prensa como el enemigo y con el enemigo no se negocia, al enemigo se le aplasta, al enemigo se le barre del mapa y eso es lo que desde el principio Ortega intentó hacer con la prensa nicaragüense. Hubo desde el primer momento un cierre del acceso a la información pública. En Nicaragua se había aprobado una ley muy moderna de acceso a la información pública. La ley entró en vigencia en 2007 cuando Ortega tenía seis meses en el gobierno pero esa ley como muchas otras fue papel mojado y por el otro lado el gobierno intentó establecer su propio sistema de control de la información pública. La señora Rosario Murillo inventó en una estrategia de comunicación oficial del gobierno un concepto que yo nunca lo había conocido en la historia y es la llamada información incontaminada y decía literalmente que la información debe llegar en estado puro a la audiencia sin pasar por el filtro de la prensa es decir sin prensa independiente sin preguntas sin cuestionamientos sin contrapesos y únicamente a través de los canales oficiales. Por cierto Daniel Ortega durante sus 15 años de gobierno nunca brindó una conferencia de prensa únicamente brindó una entrevista al periodista David Frost ya muy mayor el famoso David Frost de las entrevistas con Richard Nixon pero nunca tuvo un contacto para responder preguntas de la prensa nicaragüense e incluso en la crisis de 2018 aceptó hablar con algunos medios internacionales pero nunca con la prensa nicaragüense y por el otro lado el régimen empezó a crear su propio emporio de medios oficiosos privados hablo de canales de televisión que no son del partido de gobierno no son del gobierno no son del estado sino que son empresas privadas que se financiaron con el debido de la cooperación estatal venezolana para crear esos negocios privados el canal 4 el canal 6 que es estatal que igual lo convirtieron en un medio en controlado por la familia el 8 el 13 y muchas radioemisoras en actos de corrupción y de aviación de los fondos estos medios son administrados por los hijos de ortega y murillo repito como medios privados oficiosos yo denuncié en los primeros seis meses del gobierno de daniel ortega el primer acto de corrupción era un acto de tráfico de influencias que se llamó extorsión en tola tola es un es un lugar una zona turística en el pacífico de nicaragua donde había un proyecto de inversión que estaba sometido a un esquema de tráfico de influencia que se controlaba desde la casa presidencial con el poder judicial y yo dije señor presidente aquí está una oportunidad para que honre la promesa que ha hecho de combatir la corrupción bueno al final lo que ocurrió fue que el promotor de este proyecto fue perseguido el proyecto fue cerrado y en mi persona como medio como mensajero fui sometido a un proceso de linchamiento en los medios oficiales o en esos medios privados controlados por el poder donde me acusaron desde narcotraficantes hasta geófagos y cualquier otro tipo de delito criminal de manera que durante una década en nicaragua la prensa independiente sobrevivió haciendo grandes investigaciones sobre casos de corrupción sobre violaciones a los derechos humanos mientras la oposición política iba perdiendo vigencia iba perdiendo peso y Ortega iba fortaleciendo el control total del estado y hubo una cierta tolerancia a la existencia de medios como Confidencial y otros porque no representaban a final de cuenta una amenaza para el poder del régimen que tenía el control total del país ¿cómo se consolida un régimen autoritario? La lista de acciones y mecanismos es muy amplia pero yo solo voy a mencionar dos, tres cosas que fueron importantes en este largo proceso del régimen de Ortega uno el control del aparato electoral y los fraudes electorales en Nicaragua desde el año 2008 se inauguró como en la vieja época de Somoza que cerró el espacio político y que prácticamente las elecciones carecían de confianza porque eran fraudulentas implantó el método del fraude electoral y cuando la oposición reclamó por el fraude electoral el gobierno recurrió a fuerzas de choque es decir a la violencia callejera a grupos armados de garrotes palos y armas cortas para imponer en ese sentido los resultados electorales también fracasó la oposición que no fue capaz de defender el voto que había ganado y le robaron alcaldías y posteriormente le robaron diputaciones y posteriormente le robaron también la presidencia en segundo lugar un elemento fundamental para la consolidación de este régimen fue la cooperación estatal venezolana que llegó a significar para Nicaragua más de 5 mil millones de dólares es decir unos 500 millones de dólares anuales administrados en un presupuesto paralelo no pasaban por el presupuesto de la república y fue utilizada para una política asistencialista para apoyar programas de gobierno pero también para crear su propio grupo económico privado y para financiar las actividades políticas del partido frente sandinista hay que decir que a diferencia de Cuba y de Venezuela este régimen de Ortega que se autoproclama cristiano socialista y solidario realmente le dio continuidad a las políticas de mercado de los tres gobiernos anteriores no inició ningún proceso de socialización o nacionalización de empresas excepto la toma y la captura de algunos puntos claves relacionados con el control del negocio de los hidrocarburos pero contrario a Chávez que destruyó la economía y Cuba que la destruyó mucho tiempo atrás básicamente Ortega lo que terminó haciendo después del primer gran fraude electoral fue una alianza con los empresarios privados de Nicaragua de Centroamérica de México de Colombia y de otras partes para establecer un esquema de co-gobierno económico manteniendo el monopolio de la política las reglas básicamente consistían en un sistema sin transparencia y sin democracia sin estado de derecho pero para promover la inversión privada y eso resultó muy atractivo para muchos empresarios de la región que encontraron en Nicaragua un lugar para hacer inversiones expeditas lo cual le dio al país a lo largo de esos años un periodo de estabilidad económica en algún momento se habló hasta de un milagro económico en Nicaragua porque habían tasas de crecimiento de 4,5% de manera constante por 7,8 años que no resolvió los grandes problemas sociales del país pero si hubo una disminución de la pobreza extrema mientras se iban cerrando los espacios políticos y las libertades democráticas esos fueron los tiempos de la vaca gorda cuando la cooperación venezolana le permitía al régimen gobernar a sus anchas sin necesidad de atenazar al sector privado con leyes tributarias o con sistemas de extracción y de control pero la vaca gorda se terminaron a finales de 2017 por la caída del precio del petróleo y la caída también del sistema económico venezolano y el régimen empezó a apretar proyectos de reforma tributaria proyectos de reforma de la seguridad social y eso inició un proceso de tensión en la relación que entonces tenía con el sector privado así llegamos al 18 de abril del 2018 cuando en Nicaragua nadie podía pronosticar que se iba a producir un cambio un cambio político por el contrario Nicaragua lleva en el camino de consolidarse en una dinastía en la que el señor Ortega en el siguiente ciclo electoral que era este que viene ahora del 2021 pues le iba a entregar el poder a la esposa colocada en la línea de sucesión como vicepresidenta el 18 de abril estalló una pequeña protesta de adultos mayores y de activistas cívicos y jóvenes que les acompañaron contra un proyecto de reforma unilateral a la seguridad social que el régimen estaba aplicando y bueno como otras veces hubo represión con las fuerzas de choque con la policía algunas de las imágenes la vimos ahí agresiones a periodistas robos de cámaras etcétera pero por algún motivo esa protesta y esa resistencia duró posiblemente más de tres horas en una zona comercial céntrica en Managua y esas imágenes circularon a través de las redes sociales en núcleos de las universidades públicas y se fue generando un estado de molestia de indignación de enojo ante la represión al día siguiente las protestas estallaron en distintas universidades públicas que eran un bastión político del régimen y poco a poco se fueron generalizando en la medida en que la represión que el primer día no había causado ningún muerto empezó a cobrar vidas y el segundo día hubo tres muertos el tercer día había nueve y el cuarto y quinto día había veinticinco y treinta muertos estoy hablando de muertos por disparos de armas de guerra de la policía de paramilitares y de francotiradores lo que estoy describiendo es un momento en el que un gobierno que no fue diseñado para gobernar con oposición que no fue diseñado para gobernar tolerando protestas de la oposición o de la gente o de cualquier ciudadano es desafiado en este caso en las calles y responde con brutalidad o sea lo que verdaderamente produjo el estallido social en Nicaragua no fue la reforma a la seguridad social fue la represión la represión generalizó un estado de indignación y eso hizo que el régimen perdiera el control de las calles perdiera claramente la mayoría política la gente salió a reclamar y a gritar y a decir Ortega y Somoza son la misma cosa y empezaron a demandar cambio a demandar primero la renuncia del presidente y la vicepresidente o a demandar elecciones libres reforma electoral o elecciones anticipadas en este estallido la prensa independiente nicaragüense se convierte en el enemigo y lo que vimos ahorita en esta en esta sucesión de imágenes la destrucción de Radio Darío el asesinato de Ángel Gaona los asaltos a periodistas la censura de prensa contra los canales de televisión bueno eso fue increciendo durante varios meses en los cuales la prensa nicaragüense empezó a enfrentar esta persecución mientras un movimiento de protesta recorría el país con marchas masivas barricadas en algunos en algunas ciudades paros nacionales incluso convocados por el sector privado y la organización de tranques en algunos puntos que prácticamente provocaron un estado de parálisis y de pérdida de control del régimen del país pero bueno este era un estallido espontáneo que en su momento no tenía no tenía líderes y no tenía organizaciones y cuando Ortega está con el agua al cuello le pide a los obispos de la conferencia episcopal que convoquen a un diálogo nacional y los obispos no llaman a los partidos políticos que están borrados y están desaparecidos llama a los actores que están participando en este movimiento a los estudiantes universitarios al movimiento campesino al movimiento cívico a los sectores empresariales a los profesionales y a los intelectuales así surgen estos bloques que están representados por muchos de los que hoy están presos en la cárcel me refiero a la alianza cívica a la unidad nacional azul y blanco y estudiantes como el joven Lester Alemán quizás algunos de ustedes recordarán esa imagen icónica cuando en este primer diálogo nacional Lester Alemán se toma la palabra y en cadena nacional de radio y televisión le dice Ortega en su cara esto no es un diálogo esta es una negociación y aquí venimos a negociar el poder y le venimos a demandar a usted que se rinda y que cese la represión bueno ese joven quien yo conozco muy bien y admiro mucho estuvo en el exilio regresó a Nicaragua a seguir la lucha y hoy está preso y hoy no se puede sostener en la cárcel por la pérdida de peso producto de lo que son este sistema sofisticado de torturas que hay en las cárceles de Nicaragua este diálogo no generó ningún fruto el diálogo no llegó nunca a su objetivo su objetivo era discutir una reforma electoral para ir a elecciones libres su objetivo era establecer algo parecido a una comisión de la verdad para investigar los crímenes y lo que ocurrió fue que el régimen decidió simplemente terminar el diálogo con la represión eso produjo este asalto de policías y paramilitares en los meses de junio y julio del año 2018 que terminó con más de 328 asesinatos documentados todos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos más de 100.000 exiliados y 700 presos políticos estamos hablando de la peor matanza de la historia de Nicaragua en tiempos de paz Nicaragua ha tenido guerras fraticidas enormemente dolorosas pero en ese momento en Nicaragua no había una guerra no habían dos bandos en conflicto simplemente se trataba de una operación masiva de represión el periodismo independiente yo diría que en ese momento se unió y más allá de las diferencias que existían en distintos medios de comunicación nos unimos en torno a dos o tres principios básicos en primer lugar no aceptar la censura ni la autocensura en segundo lugar informar en tercer lugar si tomamos partidos con las víctimas para nombrar a las víctimas para sentar la base de la verdad y la justicia en diciembre de ese año es cuando se ocurre el asalto a la redacción de confidencial que vimos acá el asalto a 100% noticias la captura de Miguel Mora y Lucía Pineda y eso me obliga a mí a principios de enero del 2019 a irme al exilio a Costa Rica por veredas por puntos ciegos con mi esposa igual que muchos periodistas para seguir desde allá haciendo periodismo la historia de Nicaragua después de esa represión hasta hoy se puede describir como una crisis de derechos humanos y también bajo un sistema que no tengo una palabra mejor para describirlo que un estado policial un estado que suprimió los derechos constitucionales sin suspenderlos formalmente es decir en Nicaragua no se decretó un estado de emergencia simplemente se acabó la libertad de reunión se prohibieron las marchas se criminalizó la libertad de expresión el régimen para justificar esa represión ya tardíamente en el mes de julio agosto dijo que lo que había ocurrido en Nicaragua había sido un intento de golpe de estado y que por lo tanto el gobierno se estaba defendiendo de esa tentativa de golpe de estado pero ningún organismo internacional de derechos humanos encontró ningún indicio de que hubiese habido alguna conspiración algún golpe de estado y menos aún dos bandos en una guerra civil a inicios de 2019 hubo un segundo diálogo nacional promovido por los empresarios y por la presión también de la embajada de Estados Unidos y ese diálogo terminó con dos acuerdos en el mes de junio de 2019 el primero fue liberar a todos los presos políticos y suspender los procesos judiciales bueno eso se cumplió solamente de forma parcial no liberaron a todos los presos políticos pero liberaron a muchos de los que salieron de la cárcel prácticamente convertidos en líderes políticos y el segundo acuerdo fue restablecer todas las libertades democráticas la autonomía universitaria la libertad de prensa la libertad de expresión devolver los medios confiscados eso no se cumplió a pesar de que existían como testigos de ese diálogo la organización de estados americanos y el vaticano y en nicaragüe empezamos entonces este proceso de normalización de la violencia que se agravó después el año siguiente con la pandemia de la COVID-19 yo quiero resaltar el lado si se quiere la otra cara de la moneda de ese periodismo de resistencia que tiene por lo menos cuatro o cinco características la primera es que nace en Nicaragua un periodismo colaborativo los periodistas tienen que colaborar y protegerse para enfrentar la represión en las calles los fotógrafos los periodistas nadie sale a hacer una cobertura individualmente si no es acompañado en grupo para poder preservar su libertad y también es colaborativo para difundir noticias para poder llegar a audiencias más amplias y sobre todo cuando se impone la censura televisiva es un periodismo que renace en el exilio con muchísimas plataformas digitales y es un periodismo que a final de cuenta se hermana con la libertad de expresión de los ciudadanos que salieron a las calles con teléfonos celulares a documentar la represión y a documentar la resistencia yo soy un productor independiente de televisión y mi programa de televisión fue sacado del aire por las vías de facto del canal 12 y también del sistema de cable en 2019 y desde entonces solo se transmite a través de YouTube y de Facebook las redes sociales son parte del problema en muchos lugares lo son también en Nicaragua pero yo diría que sin las redes sociales y que sin internet el periodismo nicaragüense no habría tenido la oportunidad de sobrepasar la censura nosotros tenemos hoy más de 300 mil suscriptores en un canal de YouTube para poder difundir nuestros contenidos audiovisuales cuando antes de esta crisis teníamos solamente 20 mil así vamos llegando a este regresando a este momento preelectoral que describí al inicio pero antes es imprescindible mencionar dos cosas el gobierno se prepara antes de esta elección primero mantiene el estado policial lo cual quiere decir que hay muchas personas que vivían en casa por cárcel yo regresé a Nicaragua del exilio en finales de 2019 y pasé como 7 8 meses con un retén policial en la entrada del reparto donde yo vivía donde me controlaban mis entradas y mis salidas todos los días y mi primo hermano Juan Sebastián Chamorro que vive en esa misma zona siendo él un activista político él estaba con el reparto por cárcel no podía salir y en otras ocasiones no podía salir de Managua y así estaban otros líderes políticos pero además de eso el gobierno establece aprueba cuatro leyes para crear las condiciones para inhibir a los candidatos de la oposición crea una ley llamada de agentes extranjeros para eliminar a las asociaciones y fundaciones que reciben donaciones del exterior las que promueven derechos democráticos dice ustedes son agentes extranjeros y tienen que inscribirse en el ministerio de gobernación y autoincriminarse como agentes extranjeros con lo cual pierden sus derechos políticos aprueba una ley llamada de defensa de la soberanía que entre otras cosas inventa el delito de conspiración y el delito de traición a la patria para quienes promuevan derechos cívicos y ciudadanos y crea esta ley de ciberdelitos por la que ahora están criminalizando al periodista y bloguero Miguel Mendoza estamos hablando de un régimen que incorpora como parte de su estrategia represiva elementos legales para decir no, aquí no estamos reprimiendo estamos aplicando leyes como las que existen en Rusia en Cuba en Venezuela dentro de ese esquema yo regresé como decía Nicaragua a finales de 2019 a reclamar la devolución de confidencial confidencial fue confiscado de manera definitiva y legalmente a principios de este año y el 20 de mayo asaltaron por segunda vez nuestra redacción y ahí se inició esta nueva ola de represión en la que se abrió un proceso por presunción de lavado de dinero contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro que dirige mi hermana o dirigía mi hermana Cristiana Chamorro que había operado durante 20 años en Nicaragua registrada ante el Ministerio de Gobernación y registrada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores desarrollando programas de apoyo a la libertad de prensa a derechos democráticos y nunca hubo un señalamiento de las autoridades sobre esta fundación pero en el momento en que mi hermana y otras personas anunciaron su intención de ser candidatos presidenciales y competir con Ortega se volvió una actividad criminal y al volverse una actividad criminal empezaron a ser apresados uno por uno y esa es la situación en la que estamos hoy yo me vi obligado a salir al exilio por segunda vez mi casa posteriormente fue allanada sin ninguna orden judicial y así está hoy la prensa independiente en Nicaragua en Nicaragua y en el exilio sobreviviendo sin fuentes porque ahora persiguen a los médicos persiguen a los abogados persiguen a los sectores empresariales a los sacerdotes y a los obispos y prácticamente hay un estado en el que existe un temor y una incertidumbre generalizada los presos políticos están la mayoría de ellos en la cárcel del Chipote donde están siendo juzgados es decir están siendo juzgados en una cárcel no en un tribunal judicial y en segundo lugar sometidos a una política de aislamiento que solo puede ser calificada como tortura estoy hablando de presos políticos que han estado 100 días en la cárcel y que solamente han tenido la oportunidad de ver durante 30 minutos por una sola vez a un familiar y que no les permiten acceso a alimentación de su casa y esa es la situación en que se encuentra la mayoría para resumir el futuro de Nicaragua lo que Nicaragua está anhelando en este momento y se plantea como una demanda de consenso nacional y se lo plantea también a la comunidad internacional es sumar fuerzas para demandar la liberación de todos los presos políticos de los 150 presos políticos que incluye a los rehenes electorales que incluye a los periodistas a los empresarios y a los defensores de derechos humanos y en segundo lugar un tema crucial y es que va a pasar después del 7 de noviembre si no hay condiciones de legitimidad para esta elección ni transparencia ni observación internacional ni tampoco competencia política entonces el régimen que resulte de esta elección esta reelección de Daniel Ortega tendrá acaso alguna legitimidad los gobiernos de Centroamérica a los gobiernos de América Latina Estados Unidos Canadá la Unión Europea le van a otorgar un reconocimiento político diplomático a un régimen que surge no de una elección sino de una votación de un régimen de partido hegemónico algunos gobiernos se han pronunciado claramente sobre este tema otros simplemente están enfocados únicamente en su preocupación por las violaciones a los derechos humanos y el tercer punto en el que coinciden los nicaragüenses está relacionado con la demanda de restitución de las libertades democráticas es decir que se suspende el estado policial bueno eso significa restablecer la libertad de reunión la libertad de movilización la libertad de prensa la libertad de expresión para lograr las condiciones de una eventual reforma política para anular estas elecciones que se van a celebrar el 7 de noviembre y convocar a nuevas elecciones obviamente nada de esto es posible si no hay realmente una movilización de la opinión pública de los gobiernos de la comunidad internacional de los organismos regionales y por el otro lado el restablecimiento de libertades en Nicaragua recientemente en junio de este año en el consejo permanente de la organización de estados americanos se produjo la última votación sobre la crisis de Nicaragua de manera extraordinaria hubo 26 votos condenando las violaciones a los derechos humanos y condenando el cierre de la vida electoral y el arresto o las capturas de todos los líderes de la oposición hubo 3 votos a favor del régimen de Ortega el del propio delegado de Nicaragua el de Bolivia y el de la isla de San Vicente hubo 5 abstenciones entre ellas México Argentina Honduras nuestro vecino Belice y Dominica entre los países que votaron en contra de las violaciones a los derechos humanos está Guatemala está El Salvador está Costa Rica está Panamá está República Dominicana el apoyo de Centroamérica y el apoyo de la prensa guatemalteca de la prensa centroamericana yo creo que es clave para evitar la normalización de la violencia en Nicaragua y abrir también un debate y una discusión sobre la utilización de algunos pilares fundamentales que mantienen a este régimen de gobierno algunos son la represión la policía otro es el propio respaldo de sus partidarios porque hay que decir que Daniel Ortega tiene un respaldo de una minoría política pero es una minoría muy fuerte que representa entre un 25 y un 30% del electorado pero también hay fuentes económicas de financiamiento al régimen de Ortega por ejemplo el gobierno de Taiwán por ejemplo el Banco Centroamericano de Integración Económica Nicaragua vive hoy un momento de crisis e incertidumbre no se va a resolver con estas votaciones del 7 de noviembre por el contrario se va a agravar y nosotros pues los periodistas independientes en Nicaragua en Nicaragua y en el exilio seguimos manteniendo este compromiso en primer lugar de contar la verdad y en segundo lugar de proponernos contar lo que es una historia de dolor pero también es una historia de esperanza de cambio de cómo un país intenta cambiar una dictadura de manera pacífica porque la salida que está planteada en Nicaragua no sabemos cuándo no tiene fecha y nadie puede atreverse a decir esto se va a resolver en tres meses o en seis meses o en un año pero esta dictadura no es sostenible y menos aún cerrando el circuito de convertirse en una dictadura totalitaria está planteado siempre como una resistencia cívica como un cambio pacífico como un cambio político y no como una revolución armada como fue la que derrocó a Anastasio Somoza en Nicaragua en 1979 muchas gracias y yo apelo pues a todo a la prensa guatemalteca a que pongan sus ojos sobre la crisis de Nicaragua a que informen a que hagan historia sobre lo que está ocurriendo en nuestro país muchas gracias y con mucho gusto puedo responder sus preguntas comentarios opiniones sobre esta situación gracias aplausos 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 por si dentro de los presentes hay alguna pregunta si tenemos algunas dudas o quisieran ampliar alguna información por parte de nuestro invitado especial con esta disertación que hemos tenido con el periodista Carlos Fernando Chamorro tengo también el agradecimiento a todas las personas que nos están siguiendo a través de las distintas plataformas en República Carlos Alberto pregunta ¿qué pasará con los medios tradicionales en Nicaragua? ¿este asedio a los medios significará una oportunidad para desarrollar el ámbito digital así como ocurrió en Venezuela? bueno es obligatorio que ante el cierre de periódicos y en Nicaragua ya han cerrado tres periódicos cerró primero el periódico el nuevo diario por el cierre del acceso a las importaciones de papel cerró después el diario hoy que era del diario la prensa por la misma crisis y ahora cerró el diario la prensa no por voluntad propia cerró porque lo ocupó la policía y se tomó el periódico y se tomó la imprenta digital bueno la prensa a pesar de esta crisis sigue informando en su plataforma digital hay también canales de televisión llamémosle medios tradicionales como el canal 12 o como el canal 10 propiedad del empresario Ángel González que están bajo una enorme presión económica de parte del régimen estoy hablando de reparos tributarios acciones dirigidas precisamente a cerrar el espacio de estos medios la principal radioemisora del país Radio Corporación está en la misma situación yo dirigí un programa de radio en Radio Corporación le dijeron a la radio usted no puede seguir transmitiendo ese programa porque el director de este programa ahora está enfrentando una acusación criminal por parte del régimen la tendencia fundamental en efecto es el fortalecimiento de los medios digitales no empieza ahora viene desde la oleada que describí en 2018 pero hay muchos desafíos para consolidar medios digitales el primero es el de la sostenibilidad económica el segundo es bueno trabajar en el exilio siempre es mucho más difícil que tener los ojos y oídos en el país a pesar de eso yo diría que en Nicaragua se está haciendo periodismo de calidad y una de las salvaguardas que nosotros como periodistas nos imponemos es lo que yo le digo todos los días a mis redactores en confidencial bueno ya no nos reunimos físicamente no tenemos una redacción yo digo bueno nuestra redacción no está en cuatro paredes nuestra redacción está en las convicciones de los periodistas somos periodistas no somos activistas nuestra labor es fiscalizar el poder el poder de la dictadura y también a la oposición a los movimientos sociales nuestro gran desafío es preservar la credibilidad en este momento de gran polarización política y es el mismo desafío que enfrentan los colegas de Venezuela y Cuba con quienes nosotros nos sentimos prácticamente hermanados porque es verdad hay problemas en todas partes pero los problemas de Cuba, Nicaragua y Venezuela en la prensa tienen en común que en estos países no hay Estado de Derecho ahí se acabó totalmente el Estado de Derecho no hay ni siquiera una comisión de Derechos Humanos donde uno puede ir a apelar porque las comisiones de Derechos Humanos las expulsaron y les quitaron su personería jurídica lo único que nos protege y nos defiende es nuestra credibilidad tengo a bien otra pregunta habrá alguna inquietud de las personas que están aquí en esta oportunidad tengo de la Plataforma República Bonifacio Ramos nos ha reportado la conferencia esta tremenda disertación y dice los medios masivos de comunicación guatemaltecos no publican la corrupción la que se da hoy en la supuesta democracia de mi país y cree que estamos peor que Venezuela perdón pero yo sobre Guatemala no tengo el conocimiento que tienen ustedes no puedo comparar Guatemala con Venezuela yo puedo comparar Nicaragua pero sobre Guatemala pues creo que ustedes tienen en todo caso la palabra hay también aquí una preguntita perdón Carlos Fernando excelente disertación muchísimas gracias por complementar esa información que nosotros teníamos pero creo que es muy importante algo que tú mencionaste si yo te pediría que nuevamente lo repases así en 1, 2, 3, 4 porque entendemos lo que está pasando en Nicaragua tú mismo nos comentaste que esto no es un proceso de ahora es algo que se viene dando y fraguando desde hace muchos años atrás y donde los responsables también que tal vez sin darse cuenta porque dejaron esa posibilidad abierta fueron los mismos medios los mismos empresarios los mismos universitarios la misma población los mismos políticos de oposición y tú mencionaste esto pero también comentaste por qué en el papel de cada uno de ellos y gracias por decir que periodismo no es lo mismo que hacer verdad algún tipo de política verdad hacer periodismo es totalmente diferente gracias yo creo que es importante resaltar que cuando se habla de que hay que fortalecer las instituciones democráticas bueno las instituciones democráticas se convierten y echan raíces cuando logran enfrentar las crisis y no basta con las leyes y no basta con la cultura política se necesita que los individuos al frente de estas instituciones llámese una fiscalía llámese un juez llámese un magistrado del poder electoral un jefe de la policía un jefe del ejército como en Nicaragua o del poder electoral tengan realmente las convicciones democráticas para que esas instituciones puedan sobrevivir yo vi colapsar en Nicaragua una por una las instituciones democráticas la de la policía por ejemplo con la entonces primera comisionada Minta Granera una líder con un enorme reconocimiento y respeto en Nicaragua pero llegó el momento en que Ortega impuso una reelección ilegal de ella en su cargo y ella dijo sí acepto usted pudo haber dicho no, no acepto presidente porque la ley dice que yo solo puedo estar en este cargo cinco años y lo mismo pasó con el jefe del ejército y hubo un sector de la sociedad que dijo ah pero si ya está haciendo un buen trabajo que se quede ahí pero ahí se empezó a deteriorar la institucionalidad policial ahí se empezó a someter al capricho del caudillo al capricho del control político lo menciono como un ejemplo no para hacer un listado de culpables pues yo creo que hay una corresponsabilidad en la sociedad nicaragüense y si para algo puede servir para Guatemala para El Salvador para Centroamérica es para que reconozcamos que se necesita una sociedad civil fuerte que la democracia no solo son elecciones si queremos elecciones transparentes y libres pero necesitamos rendición de cuentas del poder necesitamos una prensa independiente fuerte necesitamos ciudadanos que no acepten la autocensura y que también asuman pues esa cuota de responsabilidad y empresarios con una con una cultura cívica con un compromiso democrático si la función principal del sector empresarial y de las cámaras empresariales es velar por el desarrollo de sus empresas de sus inversiones de su rentabilidad de su responsabilidad social pero también hay una corresponsabilidad en la construcción de esa cultura democrática y mucha gente dijo eso no nos toca a nosotros eso es un asunto de los partidos políticos bueno, sí y también fracasaron los partidos políticos porque los partidos políticos no echaron raíces cuando les correspondía y lo único que yo puedo decir es que nada era inevitable no hay ninguna inevitabilidad en la consolidación de una dictadura tenemos que ver en qué momento fue que se fue avanzando más cuando se produjo por ejemplo la reelección inconstitucional de Daniel Ortega porque se violó la constitución en el año 2011 alguna gente decía pero si es que él es popular si de todas maneras va a ganar la elección sí, pero se violó la constitución y después de violar la constitución se cambió la constitución y se estableció la reelección indefinida es lo que dice la constitución donde repito hay corresponsabilidad y sí es importante yo creo que el papel de la prensa es clave la prensa mi padre decía es la última de las libertades la libertad de prensa es la última de las libertades es el último valladar de resistencia de una sociedad y ojalá no tuviésemos que haber pasado por todo este proceso pero sí creo que hay un reconocimiento de la sociedad nicaragüense del papel que ha jugado la prensa del papel que ha jugado los obispos hay un obispo exiliado el obispo Silvio Báez está exiliado ¿cómo puede haber un obispo exiliado? porque el papa le dijo que mejor se lo llevaba fuera de Nicaragua para que no lo mataran porque los fanáticos lo estaban persiguiendo bueno lo que yo esperaría es que el Vaticano proteja a su iglesia perseguida y que le diga al régimen deje de perseguir a la iglesia pero bueno el Vaticano tendrá su forma de hacer diplomacia y política lo menciono porque aunque es cierto que hay muchas corresponsabilidades también hay mucho mérito en el esfuerzo de resistencia de diferentes sectores buenas gracias mi nombre es Alejandra Martínez de Fundación Libertad y Desarrollo soy venezolana en Guatemala desde hace cuatro años adoptada por este hermoso país y precisamente quería preguntarle digamos el concierto el concierto de naciones de América en general desde 2019 etcétera podemos ver que a través de la OEA había como un consenso de luchar por las libertades de lo que estaba pasando bueno en Cuba Venezuela Nicaragua pero estamos viendo en las últimas semanas que hay un viraje ¿no? en todo ese consenso y que la comunidad internacional cada vez se hace un poco más de la vista gorda de lo que está pasando en estos tres países se apuesta como una especie de conciliación en 2018 muchos países desconocieron los resultados de las elecciones en Venezuela y los resultados no fueron satisfactorios mi pregunta es ¿cómo ve usted que frente a los posibles resultados que más o menos nos imaginamos cuáles van a ser los resultados de las elecciones en Nicaragua de noviembre ¿qué cree usted que puede hacer la comunidad internacional frente a eso? porque no sé el fin de semana fue la famosa cumbre de la CELAC liderada por López Obrador y lo que se ve es prácticamente un viraje en la región en cuanto a la posición que había hace tres, cuatro años digamos ¿cuál va a ser el futuro de estas tres naciones que a todas luces no es que no es que están al borde del precipicio o sea ya están en caída libre que avizora usted que avizora usted gracias gracias yo creo que la tendencia mayoritaria en el concierto de América Latina y del Caribe sigue estando en torno a la democracia y a condenar las violaciones a los derechos humanos esa votación que yo mencioné de la OEA de 26 países con 5 abstenciones marca esa tendencia pero por el otro lado también es cierto de que hay una crisis en la OEA de que países como México y Argentina tienen una confrontación con el secretario general de la OEA y no van a apoyar proyectos de resolución que sean endosados por Luis Almagro de manera que yo creo que no es como realista esperar que se va a producir una declaración hemiférica de la OEA que reúne el consenso en relación por ejemplo a la crisis de Nicaragua no voy a hablar ahorita de Venezuela o de Cuba creo que lo que vamos a ver probablemente son decisiones de bloques o grupos de países latinoamericanos europeos y posiblemente con Estados Unidos y Canadá el hecho que en las Naciones Unidas recientemente 50 países hicieron un pronunciamiento juntos y ahí estaba Estados Unidos Canadá estaba Costa Rica Colombia Brasil Perú Chile y también Alemania Francia Suiza y otros gobiernos de distintas partes del mundo a mí me parece que eso marca una cierta tendencia que no vamos a ver una decisión de la OEA pero posiblemente vamos a ver un bloque de países ahora ¿qué fuerza política pueden tener? eso es una pregunta que yo no puedo responder lo único que yo me atrevo a decir es que la solución no viene de afuera exclusivamente la comunidad internacional es imprescindible pero si no hay una recuperación de las libertades en Nicaragua que genere otro elemento de presión bueno la dictadura puede prolongar yo digo que la dictadura en Nicaragua vive una crisis terminal porque no tiene salida es irreformable pero los enfermos terminales a veces pueden pasar un largo periodo de tiempo y pueden prolongar su agonía a costa del país y eso puede ocurrir de manera que lo que no ha habido ha sido simultaneidad entre la presión externa y la presión interna en los momentos de mayor fuerza de la protesta en Nicaragua en mayo abril mayo junio julio de 2018 la comunidad internacional estaba viendo para otro lado estaba viendo otras crisis y empezó a llamar la atención gracias a la comisión interamericana de derechos humanos que hizo un extraordinario trabajo en Nicaragua para documentar la represión pero una cosa es denunciar violaciones a derechos humanos y otra cosa es proponer otro tipo de elementos de presión política en resumen yo veo una situación incierta veo situaciones en las cuales le otorga eso ciertas ventajas a la dictadura y por eso creo que es importante que en Centroamérica pues países como Guatemala como El Salvador independientemente de sus diferencias inclinaciones participen también de este esfuerzo no sé qué va a pasar con Honduras pero es importante que América Latina tenga una presencia porque esto no es un problema que le corresponde resolver Estados Unidos esto es un problema de la región y ojalá que haya digamos mayor mayor conciencia de cómo se puede hacer Sí, qué tal buenas tardes una pregunta aunque usted lo hizo como un esbozo yo quisiera saber cómo hizo Ortega para lograr contener o al menos ganarse las élites económicas de Nicaragua que creo que por allí podría estar un poco la clave entonces si usted quizás perdón no te escuché bien cómo hizo para ganarse las élites económicas en Nicaragua porque usted hizo un esbozo habló de que hizo su propio digamos presupuesto etcétera etcétera pero profundizar cómo hizo o se los ganó o los contuvo o cómo lo hizo Ortega eso y la segunda es me parece increíble cómo Ortega usted está en las trincheras y y y y es lógico lo que lo que hace Ortega con ustedes pero por ejemplo con un escritor como Sergio Ramírez eso me parece increíble quisiera su opinión de 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 ese tema también la primera pregunta es un tema que requeriría mucha reflexión mucha investigación y mucho tiempo porque hay diferentes interpretaciones yo creo que hubo una especie de pragmatismo a dos bandas que fue lo que hizo posible ese acercamiento en un momento de crisis en el país crisis de legitimidad de Ortega y crisis de la economía internacional estoy hablando del año 2009 y bueno los gremios empresariales encontraron un camino para que el régimen dejara de hostilizarlos porque si estaba tomando acciones contra algunas empresas y llegaron a un punto que empezó posiblemente con un entendimiento de reglas básicas eso se convirtió posteriormente en un en un mecanismo de trabajo para discutir y aprobar leyes económicas y empezó a funcionar con todas las reservas que tenían las dos partes porque creo que el sector empresarial nunca se sintió cómodo en esa alianza pero bueno en una alianza que permitía no solamente el funcionamiento de la economía privada sino también la ampliación de inversiones y yo en lo personal fui crítico de ese modelo y he escrito muchas cosas sobre eso no porque sea malo que hay una relación entre el sector privado y un gobierno X o incluso un gobierno totalitario porque me parece que se cedió lo más importante se cedió la transparencia y se cedió poner límites poner límites al desmontaje de las instituciones democráticas hubo momentos en que líderes del sector privado dijeron Nicaragua es una sociedad abierta aquí hay elecciones y gana uno y gana el otro no señor Nicaragua no era una sociedad abierta Nicaragua era una sociedad donde se estaba construyendo una dictadura institucional pero eso ya es una concesión que se le otorgó a Ortega y eso le dio legitimidad o sea sí creo que hubo errores de algunos líderes y dirigentes del sector privado y también hubo astucia hubo interés y hay que decir y reconocer que la política de Ortega durante mucho tiempo fue muy elogiada y lo que voy a decir me siento un poco incómodo porque mi amigo Arturo Cruz está preso y yo con Arturo discutí muchas veces sobre este tema porque Arturo dijo Ortega está aplicando un populismo responsable está financiando las necesidades de corto plazo de la economía con la cooperación venezolana y el profesor Richard Feinberg dijo esto se llama esto es un autoritarismo suave soft authoritarianism yo le dije Richard esto es una dictadura no sabemos qué tan suave para unos y qué tan duro es para otros o sea lo que quiero decir es que para mucha gente lo importante eran los resultados y los resultados eran atracción de inversiones respeto digamos a la propiedad privada a las inversiones mecanismos de solución de conflictos y por el otro lado resultados de crecimiento y resultados de exportación fue algo muy polémico en determinado momento y al final por la vida de los hechos eso colapsó solo y colapsó solo cuando resultó que era ética y políticamente inaceptable para el sector privado mantener esa relación con esa dictadura que dejó de ser una dictadura institucional y prácticamente cometió toda la matanza y los crímenes que ocurrieron en 2018 el asalto contra Sergio Ramírez que ahora también está acusado por un montón de delitos criminales y tiene orden de captura en Nicaragua y su novela Tongolele no sabía bailar que fue presentada aquí en la Filwa y a los que no la conocen cuando la han leído se recomiendo leerla porque es una mirada de un escritor desde la ficción sobre los hechos reales que pasaron en Nicaragua y le va a mostrar algunas claves de cómo se gobierna Nicaragua también con ciertos poderes esotéricos que están relacionados con la administración de la familia presidencial yo creo que cuando un régimen prohíbe una novela bueno es porque hay ya una obsesión totalitaria por tener el control de la libertad de conciencia de la libertad de escribir esa novela no es un tratado político Sergio Ramírez no es un candidato presidencial no es líder de ningún partido ya su época en la política terminó hace muchísimos años y es un hombre dedicado a la literatura entonces cuando se persigue a un novelista yo creo que el régimen está entrando en un terreno pantanoso porque la reacción internacional y la reacción mundial ha permitido ponerlo en el foco mundial como me dijo a mí Sergio Ramírez en una entrevista dice bueno yo creo que si algo bueno tiene esta agresión contra mi persona es que esta barbaridad está concentrando nuevamente los focos de la opinión internacional sobre Nicaragua y sobre la crisis de Nicaragua no soy yo no es Sergio Ramírez son los presos políticos es lo que está pasando es lo que está pasando en el país buena tarde mi nombre es David Herrera y me pongo de pie en administración a su persona y a sus padres a quienes hemos reconocido como defensores de la libertad de prensa en Nicaragua desde siempre tengo dos preguntas la primera ¿cómo ve el futuro a corto mediano plazo de los comunicadores y candidatos a la presidencia que son presos políticos en un país en donde no hay quien los defienda y segundo usted hablaba del obispo incluso que ha salido al exilio de los opos como todos los opositores al régimen pero me gustaría saber qué papel ha jugado la iglesia evangélica en Nicaragua he visto mucho acercamiento de Daniel Ortega pero no he visto una reacción de ese grupo en su país muchas gracias sobre los presos políticos Miguel Mendoza cronista deportivo y bloguero y Miguel Mora propietario de 100% Noticias y otros que son columnistas mi hermano Pedro Joaquín o el excanciller Francisco Aguirre Zacasa cristiana que está asociada pues con la promoción de la libertad de prensa desgraciadamente todos van a ser sentenciados y todos van a ser condenados porque una dictadura no se equivoca cuando captura a alguien aunque sea por las razones más incomprensibles del mundo es porque simplemente al final van a sentenciarlo de manera culpable no sé qué severidad van a tener las penas que les van a aplicar pero lo que yo sí temo es que el objetivo de esto es cerrar lo que empezó a principios de este año el propósito era inhibir candidatos presidenciales no sólo para esta elección es decir desde la perspectiva de este régimen que quiere mantenerse en el poder lo que se propone hacer creo yo es hacer una inhabilitación política permanente de todos los que están presos políticos de todos los que están siendo acusados en ausencia y bueno eso sólo se eso sólo se compone por la misma manera como se hizo sólo la única forma de resolver eso es anular esos juicios políticos para que recuperen plenamente su libertad pero eso no se va a hacer creo yo bajo el régimen de Ortega la pregunta de las iglesias evangélicas es un poco más difícil de responder porque hay muchas iglesias en Nicaragua no tienen una conferencia que les agrupe para que tengan digamos un liderazgo una proyección por ejemplo uno de los partidos políticos que fue despojado de su personería jurídica era el partido de restauración democrática presidido por un pastor evangélico el pastor Saturnino Serrato y el pastor Saturnino Serrato venía de cierta relación con el régimen se distanció creó ese partido había muchas sospechas la gente decía bueno detrás de esto hay cosas que no es tan clara al final le quitaron la personería jurídica como se la quitaron al otro partido liberal de centro derecha Ciudadanos por la Libertad pero ahora hay otro partido que también es de origen evangélico camino cristiano que está ahí con los partidos colaboracionistas del régimen lo que sí quiero decir es que el gobierno de Ortega tiene un discurso político totalizante de hecho su lema es un gobierno cristiano socialista y solidario y hay un lema que yo entiendo que proviene de la iglesia pentecostal que dice bendecidos prosperados y en victoria bueno ese es un lema del estado de Nicaragua porque el estado de Nicaragua usurpa mensajes de las iglesias evangélicas o usurpa mensajes de la iglesia católica porque pretende tener el monopolio de la intermediación de Dios de nuestros seres divinos con la sociedad y no permite que sean las iglesias las que lo tengan ciertamente el grado de cooptación que históricamente ha habido en Nicaragua hacia las iglesias evangélicas por la manera en que están reguladas y la forma en que tienen que someterse a ciertas prácticas del ministerio de gobernación y de la asamblea nacional los coloca en una situación yo diría aún más desventajosa cuando usted pregunta en Nicaragua sobre la creibilidad de las instituciones no políticas sociales son los obispos de la iglesia católica los que tienen el mayor grado de reconocimiento y credibilidad no es exactamente igual para el caso de las iglesias evangélicas si tienen reconocimiento pero creo yo que su imagen está un poco más borrosa en el imaginario de la gente aunque hay un porcentaje muy alto de la población que profesa distintas denominaciones de iglesias evangélicas buenas tardes señor Chamorro mi nombre es Axel Cardona con todo lo que usted ha hablado me surgen dos preguntas la primera considera usted que en su momento la dictadura sandinista fue buena en su momento y la segunda pregunta es considera que puede existir una unión real en la oposición si los tiempos cambian perdón no escuché la última parte si considera que puede existir una unión en la oposición una fortaleza real si los tiempos cambian voy a empezar por la segunda parte el hecho es que en Nicaragua cuando se habla de unidad de la oposición pues no existe un partido que una a la oposición porque los partidos políticos fueron liquidados y por eso se inventó este proceso en que distintos precandidatos presidenciales aceptaron y dijeron vamos a someternos a una consulta para seleccionar a un candidato único y posteriormente seleccionar a los candidatos a diputados bueno eso nunca se logró hacer pero hubo un proyecto al final de unidad yo creo que lo que explica que todos están presos es que realmente eso tenía un enorme potencial cualquiera de ellos si hubiese tenido el apoyo de toda la oposición fácilmente habría barrido una elección con Daniel Ortega aún con el control del sistema electoral y en relación pues al régimen autoritario yo creo que las dictaduras tienen tienen resultados hay gobiernos autoritarios que pueden tener buenos resultados económicos y buenos resultados sociales durante un tiempo el problema es que no son sostenibles no son sostenibles y eso es lo que creo yo que está en juego hoy con este gobierno de Daniel Ortega que si tuvo resultados y hay que decir yo lo reconocí cuando lo aprecié cuando tenía la posibilidad de constatarlo que este gobierno de Daniel Ortega llegó a tener una mayoría política o sea en el año 2015 2016 siendo represor siendo autoritario persiguiendo a la gente gozaba de una mayoría política hay cosas en Nicaragua que tienen impacto la política de infraestructura del gobierno ejecución de carreteras algunas de carteras inversionistas de gobiernos anteriores otras que las han promovido ellos han tenido un impacto bien importante pero bueno un país no vive solamente de carreteras al final de cuentas la gente salió a protestar en 2018 y salió a demandar libertad salió a demandar el cese de la represión salió a demandar que no siguieran condicionando prácticamente toda la vida y toda la política nacional al control de un partido político por eso mismo se convierte en algo tan poderoso y tan simbólico que la gente no sale a las calles a decir vamos con Juan vamos con Pedro con el partido tal salen con la bandera nacional salen con la bandera azul y blanco como un símbolo digamos de unidad y de resistencia entonces bueno la mayoría política hoy en Nicaragua hay una mayoría política usted me pregunta es de izquierda es de derecha es de centro yo diría es una mayoría política azul y blanco tiene muchas indefiniciones pero en lo básico eso es lo que le une gracias Carlos Fernando por venir desde Nicaragua a contarnos a Guatemala las cosas que suceden allá yo quisiera cerrar con justamente a lo que decías ahora entiendo que el gobierno mantiene todavía una porcentaje de aceptación considerable entiendo que es como un 30% que la verdad visto desde nuestra perspectiva guatemalteca es muy alto porque nosotros nuestras últimas dos elecciones no hemos tenido un candidato que obtenga ese porcentaje de votos en una primera vuelta entonces para nosotros sería alto la pregunta es como un gobierno que ha sido represivo que corta o viola libertades puede llegar a tener ese índice de aprobación tiene que haber algún beneficio que le esté dando a esta gente ya sea legítimo o ilegítimo ese beneficio pero como lo logra que se debe y la segunda pregunta sería si tú crees que a nivel social al nicaragüense ya llegó a acostumbrarse a un régimen autoritario o sea ya van tantos años continuos tal vez con una pausa de algunos años de democracia pero ha habido muchísimos regímenes regímenes autoritarios y puede ser que ya se ya al nicaragüense pudiera verle ya no importarle por lo menos que sigue todavía allí viviendo sería mi segunda pregunta si usted le pregunta a las firmas encuestadoras que históricamente han testeado y han medido en Nicaragua como Sid Gallup como Borges y asociados posiblemente responderían que el apoyo que Ortega tuvo antes era mayor y como yo decía antes en algún momento llegó a ser mayoritario sobrepasar el 50% y lo que está viviendo hoy en estos tres años de crisis es un deterioro del apoyo de su base social incluso en la primera oleada de la COVID-19 en 2020 llegó a ser incluso más bajo y sin embargo hay una recuperación bueno es un régimen clientelista asistencialista que sí ha brindado una política de que no se pueden resolver cosas si no tiene el apoyo del gobierno no es que los programas sociales del régimen hayan sido tan exitosos porque no lo son y sin embargo hay una venta de esperanza hay una venta de asociación con determinados símbolos con la visión del hombre fuerte que es Ortega es el caudillo que ha estado ahí durante digamos más de 15 años ahora de manera continua en el gobierno hay un aparato que es el aparato del frente sandinista hay una fusión de las redes y organizaciones sociales y yo creo que eso no es despreciable entender cómo funcionan esos mecanismos algunos son sociales otros son afectivos otros son políticos de apoyo al régimen cuando uno ve qué pasa con el sector público con los empleados públicos bueno los empleados públicos no apoyan mayoritariamente al régimen de Ortega están ahí por un trabajo por una vocación de servicio y posiblemente en ellos también se da ese 25 o 30% de apoyo al régimen no es despreciable sin lugar a duda no es despreciable y creo que uno de los mayores errores de la oposición ha sido desestimar lo que significa pues el sandinismo en Nicaragua o el orteguismo como como un movimiento que tiene raíces políticas y raíces históricas como el peronismo en Argentina o como otros movimientos en otros países que incluso más allá del caudillo tiene las posibilidades de sobrevivir y de preservarse a pesar de el desgaste que ha tenido el partido frente sandinista porque muchísimos de sus líderes pues no están con Ortega están en contra de Ortega la mayoría algunos están incluso presos ahora bajo la bajo la bajo este régimen y la otra pregunta era perdón gracias si en tu opinión tu perspectiva crees que la sociedad nicaragüense se ha ido acostumbrando a a ser gobernada por una dictadura la sociedad nicaragüense está agarrada nicaragua es un país con una exigua y muy pequeña clase media que no llega ni al 8 o 10% de la población y una mayoritaria clase empobrecida que vive en la informalidad y que sinceramente creo yo de que no está tan preocupado por estos temas relacionados con un gobierno autoritario valores democráticos quieren resolver el día a día la gente vive con esa precariedad y por lo tanto hay una alta propensión a depender de lo que el gobierno pueda dar o pueda prometer en segundo lugar hay otra gran mayoría de la gente que lo que quiere es irse del país y se está yendo y se están yendo también los sectores medios la fuga de talentos de trabajadores calificados emprendedores empresarios esta es una nueva migración que está ocurriendo mi respuesta sería yo creo que hay de las dos partes yo creo que sí hay un sector de la sociedad nicaragüense tal vez no es que acepta o avala a un régimen autoritario pero tiene necesidades básicas tan necesarias insatisfechas que no se plantea eso como el principal problema que le afecta y sin embargo la matanza la represión creo que también causó una profunda ola de dolor y de cambio en Nicaragua y mucha gente que era partidaria del régimen se distanció y gente pobre dentro de ese mismo tipo de situación pero yo no me atrevería a decir estos son los porcentajes de cómo se ajusta la sociedad nicaragüense bueno en nombre de los presentes y en nombre de los cientos de seguidores de las diferentes plataformas digitales que nos han seguido quiero que por favor brindemos un caluroso aplauso al periodista Carlos Fernando Chamorro muchísimas gracias 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 por esa disertación tan especial que nos ha traído aquí a todos los guatemaltecos y como cierre es fundamental que los periodistas que laboran en todos los medios de comunicación siendo los tradicionales o los digitales escritos o televisivos gocen de la protección e independencia necesaria para que puedan realizar ante la sociedad a la cual les apasiona servir con toda la credibilidad y la cabalidad ya que son quienes mantienen informada a la sociedad ese requisito indispensable y como lo ha dicho hoy nuestro conferencista con plena libertad y que se pueda fortalecer el debate público y que renazca de nuevo en un corto plazo esa libertad de expresión y de información allá en Nicaragua y que prevalezca en todas las sociedades gracias gracias señor conferencista periodista que nos ha traído realmente un tema sumamente importante como es el combate a la censura y que mantengamos la libertad de prensa la libertad de expresión a los presentes muchísimas gracias en nombre de la Cámara Guatemala de Periodismo y a todos quienes nos han seguido en las diferentes plataformas digitales gracias gracias por acompañarnos será hasta una próxima en donde nos encontraremos de nuevo con otro tema importante del apasionante tema del periodismo muchas gracias 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 Gracias.